Muy buenas buscadores de los retro, bienvenidos a una entrega nueva y acercándonos al final de la colección de Planeta de Agostini de los Masters del Universo Así que bienvenidos amantes de los Masters del Universo, de esos Motus, de los He-Man, de esa nostalgia que nos une a todo ochentera, esas cositas Y bueno, pues tenemos aquí la entrega 67 y 68, madre mía, se va acercando de nuevo una cajita de estas que pone frágil de esta cara hacia arriba Ya han sido las últimas, las últimas cajas cuando se han dado cuenta, pero bueno, más vale tarde que nunca Como digo, nos vamos acercando al final de las entregas y como veis hay un ligero, entre que yo levanto la mano y sale aquí en pantalla Hay un pequeño retardo, sale aquí también, estáis viendo, aquí estáis viendo, bueno, que estoy usando la de DroidCam Se me ha estropeado el móvil, cuando lo he vuelto a instalar pues no me está cogiendo las cosas y se ha quedado con la forma más básica Y la forma más básica pues tiene esa marca de agua, ¿vale? Así que bueno, pues nada, intentaremos de solucionarlo lo antes posible, pero bueno, ahora mismo la verdad que está un poquito la cosa complicada Como digo, entregas 67 y 68, acercándonos al final de la colección, que serán las 69 y las 70 por fin ¿Qué tenemos por aquí? ¡Oh! Pues tenemos a dos personajes, obviamente como se esperaba, cada vez quedan menos personajes del universo Y van entrando más personajes de Shira, de Shira y el reino mágico Así que bueno, pues tenemos por aquí a estos dos personajes, de hecho uno de ellos ya me extrañaba que no hubiera salido antes Que es nada más y nada menos que Madame Raz, que me recuerda muchísimo a Madame Miss, que os lo pondré por aquí Personaje de Disney Y bueno, pues tenemos aquí a Glimmer, Glimmer brillante, Glimmer es como purpurina, ¿no? Creo que sí Estos dos personajes, como digo, son en las aventuras de Shira, Shira y el reino mágico, esa es la hermana de He-Man Y vamos a ver las figuras, bueno, las figuras obviamente son exactamente igual a lo que vemos aquí Porque estas son fotos de los muñecos, de las figuritas Son estas dos, la verdad es que bueno, pues la proporción es bastante correcta Tanto de frente como de lado No tienen mala pinta No hay desproporciones, quizás los brazos un pelín de legados Pero tampoco conozco, no está, afortunadamente no está visca Tiene una cicatriz ahí en la cara, parece como... no, es una mancha, es una sombra ¿Vale? En la sombra del... del plástico Y bueno, pues no está mal, no está nada mal Y bueno, pues aquí tenemos a Madame Rush Madame Rush que tiene los ojos que ve a través del sombrero Si tiene un poquito un ojo un poquito más virulé este de aquí Y bueno, pues como podéis imaginar, es un personaje cómico Un personaje un poco desastre, un poco como orco Y vamos a ver un poquito, un poquito de su historia Así un poquito por encima, rápidamente Para que no se extiende demasiado el vídeo Dice... Una persona con el conocimiento más vasto y magia de toda Eteria Regina Fancy Rush podría derrotar perfectamente ella sola a la Horda del Terror De no ser porque debido a su avanzada edad Pronuncia mal los hechizos o los olvida por completo Además de ser muy distraída Pese a ello, es un miembro importante de la Gran Rebrión Con una amplia experiencia Estudió junto al mago Cándor Venció al brujo Zin Y fue testigo de la llegada de la Horda a Eteria O sea que tiene más años que Matusalén Y es que tener más de mil años, ahí está Da para muchas historias Harapos mágicos Harapos mágicos Por favor Madre mía Todos sus harapos tienen un vínculo mágico detrás Que no son harapos Harapos sin las ropas estudiadas Es sin las chavas Esto es... Bueno, pues un look no de lo más acertado Pero fijaos que realmente Todos los personajes mágicos De la serie de Masters del Universo Tienen un color en común Que es el rojo Urko va de rojo La chiquitina La Drill va de rojo Shadow Weaver va de rojo Y el otro que está allí No sé quién es Ah no Todos menos Evelyn Evelyn va de morado Que coincide el color de la piel Más cositas por aquí Pues dice La bruja mágica del bosque susurrante Mira aquí era cuando era joven Madame Whis y su gato Claro, como toda buena bruja Aunque sea una bruja buena Porque tiene que tener un gato Esta es la viejeza bichetera Uno de los seres más poderosos Desconocidos de Eteria Dice Bueno, esto también es un personaje Que copió un poquito de Odin y se copió No sabemos quién se copió Quién copió a quién Fantasía copió Los máster del universo Los máster del universo Se copió a A Fantasía Mira aquí está Adora Y aquí está Shira Eh, qué porte Eh, que por favor Qué porte Qué bigote Es que ya no hay hombres Con bigotes como antes Aquí tenemos un póster Muy Muy chulo, la verdad A ver Como las dos caras de Esto es los Antiguos reinos Bárbaros Donde supuestamente Apareció El rey Greyskull Y aquí está Esqueletor Con esta Con su vara El Esqueletor del futuro De las aventuras de Heimon, puede ser Con el cebáculo Que se lo Que realmente Bueno, él no construyó el báculo Él descubrió el cebáculo Eh, la leyenda del rey Yaren No hay capítulo 7 Madre mía Esto es peor que Que Santa Bárbara Tiene más episodios de Santa Bárbara Y bueno, vamos a ver un poquito La historia de Glimmer Glimmer A ver Dice Glimmer es la princesa De luna brillante Luna brillante Glimmer Brillo El territorio soberano de Eteria Y base de operaciones De los insurgentes Educada con magníficos valores Por sus padres Desde niña Lidia Con responsabilidades Impropias de su edad Y creo que no me estáis Escuchando en nada Porque me he dejado el micrófono Aquí detrás En vez de ponerlo aquí delante Aquí Bueno, tan cerca Pero aquí Más o menos Así que Pero ya no lo vamos a repetir Subirá el volumen En postproducción En postpro Haremos postpro Y ya está Como digo Es una de las líderes De la gran rebelión Una labor que desempeña Con acierto Pese a su juventud Con la incorporación De Shira No solo gana una poderosa Adiada Hombre, ya me Te puedes imaginar La princesa del poder Sino también Una buena amiga A la que no dudará En seguir a Eternia Para la batalla final Contra la horda del terror Lleva por aquí Un broche Que es portador De la luz De la familia real Exportador de la luz De los primeros En cada generación Y recibe Entrenamientos místicos O que aquí Es medio bruquilla O hace encantamientos Anda, mira Su madre tiene alitas La princesa Glimmer Demuestra un talento Innato Y el rey Mika Con su barbita Un tío joven Con perillita Aquí tenemos La princesa Glimmer Junto al bastón De la luz La su historia La reina Ángela Tira la guía Alada Los minicomis antiguos Y Y poco más Poco más Sí Bueno, tuvieron que rescatar Al rey Mika Que no podía quedarse En el trono sin más Sino que necesitaba Difundir los valores De la rebelión Eteria 7 El castillo de cristal Uy, esta figura El poderoso ser conocido Como rayo de esperanza Llevó la posibilidad De un futuro mejor A despondos Este personaje No lo conocía Vaya Eteria respira Magia por todos lados Y el ser divino Llamado rayo de esperanza Es la base De prácticamente Toda ella Vaya El castillo de cristal Vale, el castillo de cristal Si recuerdo Que salió Como Estaba el castillo De greyskull Vale Y salió el castillo De cristal Pero Anda Pues no lo conocía No lo conocía yo Y aquí hablando De la magia En Eteria Aquí está Shadow Weaver Y tal Vaya, vaya, vaya Vaya, curioso Pues nada Os imagináis Que la última figura Sea este Ay, como se llama Que se me olvida el nombre Rayo de Rayo de esperanza Madre mía Pues sería Un puntazo Bueno Pues nada Chicos Aquí están los Los penúltimos La penúltima entrega Y las penúltimas figuras Nada Yo creo que de aquí a dos semanitas Llegará la última entrega Y como digo Tengo muchísimas Muchísimas ganas De ver Esa entrega De cuáles serán las figuras Y por supuesto Compartidlo con vosotros Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Venga, un saludo Cuidado mucho Poneros protección Si vais a tomar el sol Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo